Este programa es presentado por Renault, la primera automotriz pet friendly del país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad de Mascotas, donde ellos son los protagonistas. En el programa de hoy te vamos a mostrar la obra del Refugio San Francisco de Asís, que se dedica a rescatar animales de la calle en situación de riesgo. También vas a conocer una perrita muy especial, Canela. En el segmento de razas vamos a contarte todo sobre la raza Akita Inu. El etólogo Nicolás de Estefano nos da tips sobre comportamientos de nuestro perro. Todo esto y mucho más en este programa de Ciudad de Mascotas. Esto es Ciudad de Mascotas, la ciudad donde ellos son los protagonistas. La siguiente nota es presentada por Renault, la primera automotriz pet friendly del país. Brenda y Melina del Refugio San Francisco de Asís nos cuenta cómo se creó este refugio. Mi nombre es Brenda, yo soy voluntaria del Refugio San Francisco de Asís. Me encargo especialmente del email de prensa del refugio. Mi nombre es Melina, soy voluntaria del Refugio San Francisco de Asís. Yo soy abogada y comencé a trabajar en la parte legal del refugio, además de intervenir en ciertas áreas como por ejemplo en la parte de madrinas y padrinos, donde estoy actualmente, también en la parte de redes sociales. El refugio se fundó con Patricia, que es la organizadora. Ella arrancó cuando tenía 16 años aproximadamente, alimentando perros que había en la calle, abandonados. Después se le fue sumando gente, grupo de vecinos, amigos. Después de mucho tiempo pudo alquilar un pequeño espacio donde poder refugiarlos. Y así fue creciendo hasta estar hoy por hoy en Cañuelas y tener aproximadamente 400 animales, entre perros, caballos y otros animales de granja, que fueron rescatados del maltrato y del abandono. En el refugio los animales llegan a veces en condiciones muy lamentables, de maltrato, de desnutrición, de enfermedad. Algunos casos son terminales, no hay vuelta atrás. La mayor parte de las veces se tratan de recuperar y se dan en adopción. El refugio tiene el nombre de San Francisco de Asís porque, bueno, es el patrono de los animales. Es muy linda la historia de San Francisco de Asís. Es una persona muy humilde y el refugio se caracteriza con eso, ¿no? Somos un grupo de personas trabajando a voluntad, todos muy humildes, que luchamos por una causa y es el bienestar de los animales. Se empieza como postulantes en el refugio. Uno envía un mail al mail de voluntarios arroba refugiosfa.org. Te envían un formulario del mail de voluntarios y uno completa y contesta las preguntas que le hacen con la intención de saber qué es lo que quiere hacer esa persona en el refugio. Vamos a evaluar, ¿se va a evaluar cuál es el compromiso que uno tiene con el refugio? Según la constancia que tenga uno y el compromiso con el refugio, se asciende a esa persona en calidad de voluntarios y se lleva esta remera amarilla que representa a todos los voluntarios del refugio. Las tareas que hacemos en el refugio los voluntarios son desde difundir lo que necesitamos, difundir las publicaciones, difundir los perros que están en adopción, los perros que ingresan. Ya en el refugio tenemos tareas de limpieza, de mantenimiento. Cuando llega la campaña de vacunación, sostenemos a los perros para que los vacunen, les ponemos las pipetas. Después hay stands donde nosotros usamos lo que recaudamos ahí para juntar dinero para el refugio. Estamos realmente en todo, incluso cuando hay marchas por los derechos animales o cuando vemos que se viola algún derecho, nosotros estamos ahí presentes haciendo campaña para estar en contra del maltrato animal. O sea que es variada las tareas que hacemos en el refugio. Esta nota fue presentada por Renault, la primera automotriz pet-friendly del país. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Fans of Pets es una aplicación gratuita de servicios para tu mascota y además te permite reencontrarte con ella si se pierde a través de la chapita FOP, que tiene un código QR que al ser escaneado por un celular, te envía un email con la ubicación de tu mascota. Descargá FOP en tu celular o ingresá a fansofpets.com y unite a nuestra comunidad. Llegó el momento de conocer a una perrita muy especial. Con ustedes, Canela. Bueno, mi nombre es Samantha, soy la dueña de Canela, que es una quita de un año y nueve meses. A ella la adoptamos, tenemos un amigo que tiene al papá y tuvo crías y bueno, no las quería vender entonces, y no podía quedarse con crías y entonces bueno, la adoptamos. Justo estábamos buscando tener un perro, me gustaba la raza y porque otro amigo también tiene una quita, entonces acá está. Es una raza muy tranquila, puede estar tranquilamente en un departamento siempre y cuando, bueno, la saques a pasear y tenga para descargar bastante, correr y todo eso porque es grandota, empieza a correr por la casa. A la noche cuando llegamos empieza a correr de un sillón al otro, salta, sube a la cama, papá, entonces bueno, ahí como que te dice que necesita salir a pasear. Pero es súper tranquila, es muy amigable con los chicos, también depende de cómo uno la críe, ¿no? Pero es súper amigable, muy simpática sobre todo. Y la sacamos en la semana a pasear vueltas manzana por el barrio a la mañana, a la tarde y a la noche y los fines de semana, si está lindo y si no, también tratamos de llevarla al parque que estamos acá cerca del parque Centenario y ahí va el canil, juega con perros y después la llevamos afuera del canil que es una parte que está más cerradita pero como ella se siente más libre pues más abierto y todo, entonces ahí corre, juega con otros perros, les roba los juguetes, como que se siente más suelta, ¿no? Cada vez que ve un perro quiere jugar, se les tira encima, todo y a veces, bueno, hay perros que no tienen tanta onda y bueno, ahí... Nunca tuvimos un problema de que se pelee con algún perro, nada, porque es muy amigable, la verdad que es. No había visto nunca la raza y una vez paseando por la calle había visto un Shiba que es igual a los Akitas pero más chiquito. También es japonés, todo, pero es como canela a los cuatro meses. Me encantó, me encantó que sea así como un zorro, que tenga los ojitos achinaditos, me encantó. Y hablando, un compañero de trabajo tenía una Akita y me dice ¡Ay, es igual a mi perro! Mira, y me empieza a mostrar fotos y bueno, me encantó. Además, me contaba que todas las bondades que tiene la raza, el carácter y todo, entonces dije, bueno, esta es la raza que yo quiero. Y justo se dio la oportunidad de después adoptar una y bueno, todo lo lindo que queríamos y además con adopción. Un amigo mío fue el que me contó de la raza y después un amigo de mi novio es el que tenía al papá de canela y nos lo regaló. Enseguida volvemos con más Ciudad de Mascotas. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. La siguiente nota es presentada por Renault, la primera automotriz Pet Friendly del país. Brenda y Melina del Refugio San Francisco de Asís nos cuentan cómo hay que hacer para adoptar alguno de sus animales. Una vez que ese perro se encuentra recuperado y que realmente se encuentra en condiciones, ya se publica para adopción. Cuando una persona ve la publicación que se ponen diariamente publicaciones de distintos perros del refugio, está el mail de Adopciones que es adopciones arroba refugio sfa.org se envía un mail diciendo que quieren adoptar al perrito que vieron, el francisquito como decimos nosotros y en ese momento le va a contestar a una persona del equipo de Adopciones sobre las características de ese perro y le va a enviar un formulario que tiene que completar con las condiciones que tiene esa persona en su hogar, en su familia y si tiene otros animales para ver si ese perro es apto para esa familia. En el caso de evaluar todas las condiciones y que todo esté bien, ese animal ya directamente queda con una posible adopción, se hace un seguimiento con la persona y finalmente se lo retira del refugio y se lo lleva al domicilio para que se vean las condiciones donde va a vivir el animal. El seguimiento implica que tiene un mes de adaptación en donde el animal va a tratar de adaptarse a su nuevo estilo de vida y que también la persona que lo adopte esté, digamos, cómodo con ese animal en su hogar. Es cierto que la gente prefiere elegir cachorros o perros pequeños. ¿Por qué? Distintos motivos. Uno, porque la gente cree que es mejor tener un perro de cachorro y que se adapte a las condiciones que la persona requiere. Esto es un mito. Los perros se pueden modificar la conducta durante toda su vida. El perro cachorro necesita jugar, correr, prestarle atención. Hoy en día la gente trabaja todo el día y es más difícil quizás prestarle atención a un cachorro. Es importante que la gente sepa que los perros adultos se adaptan mejor, son más tranquilos, pueden convivir tranquilamente y la realidad es que le están dando lugar a un perro que quizás pase toda su vida adentro de un refugio. Le invito a la gente a que elija a adoptar carros adultos, es salvarle realmente la vida. Esta nota fue presentada por Renault, la primera automotriz pet friendly del país. Seguimos con más ciudad de mascotas. Samantha nos cuenta más sobre su perra Canela. Es una raza japonesa súper antigua porque la usaban los samuráis de acompañamiento. En Japón son perros policías como acá los mantonegros. Allá son... Acá no hay tantos sakitas. A veces, ahora que la tenemos como que vemos más, pero no hay tantos Buenos Aires y es como que también eso hace que llame más la atención cuando la sacamos a pasear o lo que sea. Aparte, como es la raza de la película de Hachico, la de Richard Gere, como que la gente dice, ay, mira, Hachi, te dicen y es como que todo el mundo la tiene presente por la película. Cuando averigüé sobre la raza por internet decía que perdía pelos dos veces al año que uno imagina, bueno, cuando empieza el verano y cuando empieza el invierno. Pero no, yo lo que no sabía era que esas dos épocas, esas dos tandas duraban seis meses. Entonces, vos tenés dos tandas de seis meses donde pierde el pelo el perro. La crianza fue, bueno, un poco y un poco. Tuvimos épocas difíciles donde rompía cosas en la casa, nos rompió el sillón, nos rompió libros. Cada tanto tiene como dejas algo arriba de la mesa y te lo rompe. Pero bueno, también nosotros haciendo como un poco de mea culpa es porque está mucho tiempo sola quizás. Pero bueno, ahí cuando empezó a romper llamamos a una entrenadora que vino dos días, creo, y nos dio como un montón de tips para, bueno, para el paseo porque también cuando paseaba al principio tiraba mucho la correa. Entonces, bueno, la verdad que nos nos sirvió. Nos sirvió porque también aprendimos como siempre, ¿no? El problema no es el perro sino es el dueño como la malcria y todo eso. Seguimos con más Ciudad de Mascotas Un día Un día nos empezamos a dar cuenta que podemos cuidar de alguien más. Empieza a despertar en nosotros un instinto. El instinto animal. A algunos les cuesta entendernos. Este instinto no es para cualquiera. ¿Por qué estoy en la piscina? Nos hace caer en todos los clichés. Sí, estamos haciendo un comercial con un perro y un frisbee. Los que tenemos este instinto creemos que tener un perro es tener una familia. Por eso, tenemos un auto para cada familia. Renault, la primera automotriz Pet Friendly del país. Nicolás de Estefano nos enseña cómo entender el comportamiento canino. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás de Estefano, médico veterinario etólogo. Lo principal que tenemos que tener en cuenta por sobre todas las cosas es que el perro es un ser social y tiene un montón de comportamientos innatos que cuando los sacamos del contexto se pierden. Dentro de nuestro grupo tiene que aprender a comportarse. Por eso, lo importante es nosotros enseñarle a cómo comportarse. Y eso implica explicarle qué cosas están bien y de qué manera hacerlas. No retarlo, no castigarlo por cualquier cosa. Simplemente, o sea, tratar de enseñarlo e ir ubicándolo y ir educándolo para que sea un perro estable emocionalmente y obviamente eso va a conllevar a que la salud sea mejor. Es muy importante tener en cuenta que a pesar de que nuestro perro venga con un montón de patrones de conducta desde el nacimiento, se pueden prevenir, se pueden corregir y se pueden modificar. Es totalmente necesaria la visita temprana a un etólogo, a un especialista de comportamiento, hacer adiestramiento básico, ir educando al perro desde que nace. O sea, tengamos en cuenta que la madre desde el nacimiento ya le está imponiendo órdenes, ya le está imponiendo reglas, ya le está enseñando cómo comportarse. Nosotros, cuando lo sacamos de contexto natural, lo primero que tendemos a hacer es tratarlo como un niño, humanizarlo, y ahí es cuando arrancan todos los problemas del perro. Tengamos en cuenta que él, dentro de nuestro entorno, no sabe de qué manera se tiene que comportar, no sabe qué cosas están bien, no sabe qué cosas están mal. Para él, romper un sillón es una conducta totalmente normal, entonces no hay forma de que entienda que eso está mal. El adiestramiento se puede arrancar desde los dos meses de edad, obviamente con cosas más básicas y a medida que el perro va creciendo, aumentando la complejidad y mejorando la conducta. Desde que lo tenemos desde cachorrito, enseñarle que hay límites, principalmente enseñarle qué es lo que está bien. Es mucho más importante premiar, felicitar a un perro, enseñándole que lo que hizo está bien al castigo. El castigo por lo general no sirve de nada y termina generando problemas, o sea, conductas peligrosas y dañinas que lo que pensamos que en realidad hace. Por eso es muy importante asesorarse desde temprano para a futuro poder tener un perro estable, emocional y físicamente. No te muevas, Ciudad de Mascotas sigue en el próximo bloque. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Seguimos conociendo más a Canela, una hermosa perra de la raza Akita Inu. A veces la sacamos a pasear y nosotros podemos salir en pijama que nadie nos mira. Todas las miradas van a Canela y nos han parado por la calle le puedo sacar una foto, le puedo sacar entonces nosotros ahí como en un costadito y ella es la estrella. Se sacan fotos con ella o le sacan fotos y ella no tiene problema. Por supuesto a la gente le recomiendo que si quiere tener una Akita que lo tenga porque es lo mejor. Son súper cariñosos y la recomendación que les doy es que no la dejen dormir en la cama porque se te acuesta encima y se te duermen las piernas y después te despertás con dolores pero después sí que la tengan es lo mejor. Para mí duerme todo el día con nosotros duerme a la noche en la cama cuando ya ve que hay movimiento de te pones el pijama y eso rajas y subes a la cama y después bueno tenemos que estar corriéndola porque no entramos todos porque bueno ocupa buen espacio de la cama. Anécdotas tenemos un montón porque las llevamos al parque y siempre se manda una o le roba los juguetes a los perros o empieza a jugar con el perro como si fuese un juguete también y ahí lo que tenemos son los otros dueños que les da miedo porque claro la ven tan grande que les da miedo pero es buena la verdad que no les hace nada y generalmente nos pasa que las llevamos al parque y empiezan a jugar y hay 6, 7 perros y los dueños empiezan bueno no vamos vamos y se queda sola pobre jugando pero bueno para mí es más que nada porque no la comprenden pobre al ser dominante es medio complicado si se encuentra con otro dominante porque bueno están ahí como viendo quien gana pero bueno ahí lo más fácil es separarlos y prefiero yo ahí sí ir a otro lado lo que sea para no tener ningún problema más que nada con los dueños de los otros perros también lo que hacemos durante el día como está sola bastante tiempo le dejamos los dibujitos y entonces ella se sienta en el sillón y se queda mirando los dibujitos el otro día incluso me pasó que llegué y ella siempre ya cuando escucha al ascensor se acerca a la puerta y bueno abrís la puerta se te tira encima te saluda y el otro día me pasó que a veces trato de no hacer tanto ruido para sorprenderla y cuando abro la puerta estaba sentada en el sillón así mirando la tele y me miró como ah llegaste pero estoy ocupada mirando la tele y siguió mirando hasta que bueno dejé y vení saludarme y vine y me saludó esto es Ciudad de Mascotas un día nos empezamos a dar cuenta que podemos cuidar de alguien más empieza a despertar en nosotros un instinto el instinto animal a algunos les cuesta entendernos este instinto no es para cualquiera ¿por qué estoy en la oficina? nos hace caer en todos los clichés sé estamos haciendo un comercial con un perro y un frisbee los que tenemos este instinto creemos que tener un perro es tener una familia por eso tenemos un auto para cada familia Renault la primera automotriz pet friendly del país si estás buscando un perro protector leal y cariñoso el Akita Inu es para vos es una raza originaria de Japón y se lo llama así por la prefectura de Akita una región situada en la isla de Honshu los primeros ejemplares que se conocen datan del siglo XV en sus orígenes fue un perro de caza mayor y durante generaciones fue usado por los guerreros japoneses como perro de defensa y ataque hoy en día los japoneses lo utilizan como perro de policía se trata de un perro tranquilo e independiente que presenta un bajo nivel de actividad diaria gracias a ello puede adaptarse a vivir en interiores siempre y cuando tenga su momento de ejercicio diario su cualidad más admirable es la lealtad será sumamente cariñoso y protector con sus dueños esto lo hace ser muy guardián no es un perro que ladre a menos que tenga una buena razón con otros perros puede llegar a ser arecivo por lo tanto es aconsejable enseñarle a socializar con perros de otras razas desde cachorro el Akita Inu es grande fuerte ágil y equilibrado mide aproximadamente 64 centímetros y pesa alrededor de 35 kilos sus orejas son relativamente pequeñas triangulares y paradas tiene la cola gruesa y enroscada sobre el lomo sus extremidades son fuertes potentes y de huesos pesados su grueso pelaje es doble y sus colores pueden variar entre blanco rojo y atigrado debido a la abundante capa de pelo es importante que se lo cepille a diario es importante también que tenga espacio y la posibilidad de jugar para gastar energía si estás buscando un perro tranquilo que te haga compañía y te proteja no dudes en considerar alakita inu la siguiente nota es presentada por Renault la primera automotriz pet friendly del país seguimos conociendo más sobre el refugio San Francisco de Asís la importancia de adoptar es primero que estás rescatando un animal del maltrato segundo le estás abriendo las puertas a otro animal a que pueda ingresar y sobre todo al no comprar porque nosotros lo que siempre decimos es adoptá y no compres al no comprar estás evitando y estás terminando con un montón de criaderos clandestinos que están teniendo perros de raza en pésimas condiciones para reproducir y a vos te están entregando un cachorrito de raza muy lindo que vos comprastes pero que fue concebido por maltrato con violaciones a todos sus derechos entonces la importancia de adoptar es esa que en parte también estás eliminando el maltrato que se genera en los criaderos clandestinos hace poco hubo un caso de un incendio donde había un criadero de caniches en donde se tomó intervención y bueno la verdad que el estado de los animales era terrible para denunciar un caso de maltrato en la ciudad autónoma de Buenos Aires pueden dirigirse a la página del ministerio público fiscal del gobierno de la ciudad donde tienen tres formas de denunciar de manera telefónica en un 0800 por mail es decir mediante la página web pueden hacer una denuncia escrita y también puede hacerlo presencialmente en una comisaría de la zona hoy mismo en una de las fiscalías de la ciudad en el caso de provincia de Buenos Aires es un tema un poco más complejo más que nada porque se divide en distintos distritos por lo tanto la mejor opción siempre es ir a una comisaría de la localidad en donde se encuentren denunciar y aportar también las pruebas en la comisaría la gente tiene que saber que es un delito y una ley nacional que es la 14346 y que esta ley se tiene que hacer cumplir si en una comisaría no le toman la denuncia tienen que denunciar a la gente de la comisaría por incumplimiento de deberes del funcionario público porque también es un delito que no le tome esa denuncia esta nota fue presentada por Renault la primera automotriz pet friendly del país en nuestro próximo programa te presentaremos el hospital escuela de la facultad de veterinaria de la universidad de Buenos Aires también vas a conocer a Charlie un perrito muy energético y a su compañero felino Sullivan en el segmento de razas te vamos a contar todo sobre los Fox Terrier Smooth Nicolás de Estefano nos va a dar tips para llevarnos mejor con nuestras mascotas todo esto y mucho más en el próximo programa de Ciudad de Mascotas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.